Sueño Estabas Recuerdo Esa noche Siempre Seño Que perdimos Con la mentira Cuando te Encontré Ya lo Estabas Recuerdo Esa noche No Regresame Ah Estoy Tan loco Perdido Cuando Suena el tango Del Trainar Ven Abrazame No No Te vayas Trae Dentro El amor Porque Nada Tengo Si No Soy Fiel No Te vayas Trae La salvación Buenos Aires Recuerdo Perdidos Los sueños Rotos No Busque No 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 Te Encontre Llamo Estabas Recuerdo esta noche, no, regrésame Estoy tan loco, perdido Cuando se dan tango Del trailara, del trailara Ven, abrázame No, te vayas Trae la salvación Porque nada tengo, no Si no soy fiel No, te vayas Trae dentro el amor Buenos Aires, recuerdo Los sueños rotos No, te vayas No, te vayas No, te vayas No, te vayas